Yo con los igual a amor Hay de sabor tan perfecto Y de verdadero Entre la madrugada No se convirtió El que te quita el sueño El que te cura la vida Quiero tenerte Siempre a mi vida Quiero tenerte Siempre a mi vida Quiero tenerte Tan fuerte Y malas A ver 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!